Te veo callada No hace falta que digas más Sé muy bien lo que esperar Y tomo tu mano Con los ojos mojados Sin respirar Hoy siento que muero Y si puedes oírme Entenderás Porque te amo Comprendo nuestra realidad Porque te amo Tan cerca y lejos estás Porque te amo Si puedo ver en tu interior Lo dice tu cuerpo Porque te amo Amor Te dejo ir Y no voy a juzgarte Entenderlo me hizo bien Entregarme a la realidad Y no es que no duela Simplemente lo hago por ti Y el amor que hubo aquí Hoy siento que muero ¿Por qué? Es que se切ure Por lo tanto lo que me visiting Porque te amo Porque te amo Tan cerca y lejos está Porque te amo Si puedo ver en tu interior Lo dice tu cuerpo Porque te amo Te dejo vivir Porque te amo Comprendo nuestra realidad Porque te amo Tan cerca y lejos está Porque te amo Si puedo ver en tu interior Lo dice tu cuerpo Porque te amo Te dejo vivir